La mitad de hoy es una de las mujeres más hermosas del país. De hecho fue Miss Paraguay, también modelo, es mamá, fue actriz, tiene un programa de televisión, es empresaria. ¡Wow! ¡Qué mujer! Bueno, quiero agradecer también a Café Martínez por recibirnos y por las delicias que vamos a consumir acá. También a Sam Young para su modelo Corando Be Yourself. Hoy en Te Invito a un Café, Vivian Benítez. My baby loves to fish, you want to do it all the time, early in the morning, in the middle of the night, she's hooked, and now she can't get enough, man, that girl sure loves to fish. It's a beautiful day, and I'm gonna be just fine, yeah. Este es un café muy fashion porque mi invitada es una mujer fashion. ¿Cómo estás, Vivian? Bienvenida, te invito a café. ¿Qué tal, Lu? Estoy feliz de compartir contigo este espacio. Estás muy linda. Gracias. Me gusta tu look de cabello. El nuevo look, sí. Sí, te deja así espléndida. Bueno, siempre me la fan de reinventarse, lo que es un desafío para las mujeres siempre, y ir probando cosas nuevas porque me aburro fácil, te confieso. Es un mes. Exacto. Verdad que ser así. Bueno, yo tomo mucho café, Vivian, porque me gusta, porque me despierta, tiene antioxidantes, solo tomar café también. Yo soy adicta al café. Y te sugiero que nunca ni me saludes a la mañana antes de un café. Te parece que somos iguales. Un peo ahí tremendo. Y también tomas té. También tomo té, sí. Y tomas mucho líquido durante el día, te cuidas mucho, ¿verdad? Bueno, estás como mi materia pendiente Porque mi vida es muy acelerada Entonces a veces Las horas de comer me toman en la calle Entonces ahí No voy por la buena senda Pero no, no me cuido tanto Como debería ¿De verdad? ¿Quién diría? Esto por ejemplo Que yo voy a comer ¿Vos comerías? Sí, sí Perdón Me encanta Eso está muy tentador Pero hablemos de tu vida laboral De tus proyectos Te veo siempre en Fashion TV Que ya cumplió más de un año Sí, cumplimos dos Estamos terminando el segundo año Claro, dos ya Y me encanta porque me acuerdo también Del comienzo Y fue todo un proceso Se fueron sumando marcas Se fue creciendo Fue todo un desafío Poder entrar esa franquicia a Paraguay Y también Que la gente Enganche con el concepto De que estamos mostrando Lo que está pasando Lo bueno que está pasando en nuestro país Todo lo positivo Todo lo positivo En diferentes áreas Artes, gastronomía O sea, hay tanto lindo Que está pasando en Paraguay Y que esa sea una ventana Que Fashion TV Es una ventana Es gratificante para mí Aparte de un programa Que se conoce Bueno, en Argentina También hay en Madrid Sí O sea, es un programa Que se conoce mundialmente Están más de 80 países Por eso Era también un desafío muy grande Y me encanta Que lo hayan logrado Y que estén cada vez mejor Y se podría decir también Que es el programa Que va con vos O tenés, digamos Otro sueño también laboral Que digas Bueno, yo quiero hacer Tal programa Porque también te vi en Noticiero O sea, hiciste un programa Más de la mañana Pasé por un montón De programas Pero siempre en la línea De noticias ¿No? Y este es un desafío Claro, nunca en la línea De chisme No, no, no Pero es un lindo desafío Para mí hacer esto Y por supuesto Como soy muy exigente Conmigo Siempre quiero más Claro Entonces Se me ocurre Hacer un programa Sobre viajes Porque adoro viajar Porque soy una curiosa Empedernida ¿No? Me gusta Descubrir lugares Hablar con gente Diferente De culturas diferentes Descubrir la gastronomía Entonces, bueno Me veo haciendo Un programa Sobre viajes Me veo haciendo Un programa De entrevistas Ahondando En lo profundo De alguien Tipo un café Pero así Más profundo Un poquito más profundo Y bueno Entonces Creo que tiene un poco Que ver con Ser inquieta como soy Y buscar cosas diferentes Siempre Claro ¿Y qué opinás De las modelos Hoy en día? Porque vos sos un referente Del modelaje en Paraguay Miss Paraguay ¿Verdad? Sos hermosa Hace muchísimo tiempo Más de 25 años Siempre vas a ser Miss Paraguay Aparte Sos hermosa Inteligente Culta Entonces ¿Qué opinás De las modelos Actualmente? A nuestro país A ver Yo ¿Cuál es mi definición Del modelaje? Yo creo que Que una modelo Es una persona Que vende Un estilo Que vende Una marca de ropa Que vende Un producto ¿No? Cuando mezclamos Con esa suerte De escándalo personal Yo creo que Que bueno Que deja de ser modelo ¿No? Va a ser un poco No sé Otra cosa Claro Entonces Siempre seguir Digamos Esa línea De modelaje Tranquilo ¿Verdad? Bueno También depende Del perfil Creo que hay chicas Que lo logran En Paraguay Tenemos figuras Que están Realmente teniendo En el modelaje Una carrera importante En otros países Como Stephen Stedman Como Ana Ligieres Entonces es bueno Ver que también Este modelo De trabajo De encarar Esta profesión Funcione ¿Y que suelen pedir De repente Consejos Las modelos Jovencitas Que están ahora Empezando Te suelen escribir O te piden Tips? Bueno Más que nada Las bluces En todos Estos 26 años Siempre se me han acercado Y me piden consejos Y bueno Yo siempre Cuando me hablan Digo Tener fe En uno mismo Creo que Esa es la clave Principal Porque Paraguay Es un país pequeño Y cuando viajamos No tenemos toda la ayuda Que tienen otros países Entonces Lo interior Es lo que tiene Que brillar ¿No? ¿Y nunca te caíste Por ejemplo En pasarela? Sí Y me quedé Sin zapatos De todo Imagínate En tantos años Sí Me tocó No caerme Pero Que uno de los zapatos Se me tranque En la pasarela Y bueno Sacarme los zapatos Y seguirme en calza ¿Y te acuerdas Con mucha dignidad? Por supuesto Tipo Esa era Jessica Parker En un capítulo De Tequilación Y que se cae En la escena Y se le va A mi cabello Es que es plenida ¿Y qué te gusta hacer Cuando no estás trabajando? Bueno Yo soy muy Amante de estar en mi casa ¿No? De estar con mi familia Entonces para mí Pasar el tiempo Con mis hijos Leer un buen libro Dedicarme A ordenar En mi casa Estar poquito En la costina ¿No? De disfrutar El buen vino O a veces Como dirían los italianos La dolce pariente ¿No? El dulce placer De no hacer nada Claro De relajarte Y sueles cocinar también Bueno Soy como ayudante De cocina Pasar las pastas Mi pareja Me encanta cocinar Entonces Es algo que también Estoy descubriendo ahora Y disfruto mucho De estar al lado Y sí De estar cortando Las verduritas Y preparando todo Pero disfruto De preparar Una linda mesa Para recibir A la gente Que yo quiero De encargarme De todos los detallecitos De esos chiquitos Pero que Imagino que a vos Te pasa lo mismo Sí Y también Estamos ya Casi cerca de navidad Vos tenés tu empresa También Hace años Y como están Por mes Enloquecidos Es un año Importante Para nosotros Como siempre Es un desafío Presentar las últimas Tendencias En Paraguay De decoración navideña Eso requiere Un trabajo En investigación De todo el año Hay gente que me pregunta Pero bueno Nosotros vos trabajas Solamente tres meses Por año No 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 Sí Porque la navidad Realmente se gesta Y se organiza Durante todo el año Para que Esa suerte De show Que nosotros Traemos En Paraguay O de experiencia Mejor dicho Porque Cuando alguien Entra a la tienda Nosotros queremos Que sirva Una experiencia navideña Y para eso Se cuidan todos los metales ¿No? Música Los escenarios La fragancia Queremos que sea Que sea Que represente Algo importante ¿No? Llegar al corazón De la gente Con lo que mostramos Claro Para que también La gente sepa Que vos Sos también empresaria ¿Verdad? Aparte de tu trabajo En los medios Y por último Vivian A veces la gente Que no quiere hablar De esto Pero que es Esto que es Que es la muerte ¿Verdad? Porque todos Nos vamos a morir Alguna vez O todos Tenemos que vivir La muerte De un ser querido ¿Cómo querés Que te recuerden A vos El día que ya no estés acá? Quiero que me recuerden Como una persona Que siempre Transmigía paz Y trataba De Realmente Llevar la vida Adelante Con mucho Con mucho amor Pero yo La paz Para mí Es un tesoro Muy grande Y trato de instalarla En todos los aspectos De mi vida ¿Y te costó llegar A ese momento? Porque vos transmitís paz Y al estar también Trabajando en los medios Uno a veces Acelera un poco ¿Trabajaste para eso? ¿O ya estaba en vos Desde siempre? Bueno, creo que un poco De las dos cosas Pero sí Tuve que trabajar Muchas veces Para que mi entorno No haga mella A mí No me afecten Tanto las cosas Seguir manteniendo Mi paz A pesar de los problemas Las dificultades Que todos tenemos ¿No? En el trabajo En el ámbito familiar O sea Hacer que Poder dar Un poquito De la vuelta Esa situación Y tomar lo mejor De lo que Me presentaba Y así como sos Tranquila ¿También manejas Tranquila? ¿O de repente Así te aceleras Cuando te dejé Que ir a un lugar Y llegas tarde No, ¿sabes qué? Manejo tranquila Pero soy retona Me pongo nerviosa Y le reto a mucha gente O sea que sos De la que abrí De la ventanilla Y salí No, no Soy una retona tímida Ah, sí Porque después te reconocen ¿Verdad? Esa amiga Luego me retó En la calle Sí, sí Parecía tan buena Pero no es así Bueno Y queremos hacerte Un regalo también Que tiene que ver Con estar protegido ¿Verdad? Usar síndromo de seguridad Y te regalamos Un protector Para tu notebook De la mano De Sam Young Y Corando Qué gusto Para que estés organizada También te regalamos Un llaverito Le agradecemos A Sam Young Y Corando Por el regalo Gracias Y es un cargador Para que te alcance Siempre que puedas Estar lo mensajeando Esto siempre viene Gracias Gracias por invitarme Gracias a vos Un placer de verdad Que tengas un genial Resto de año Y un mejor año que viene Vos también Lo mejor para vos Y ahora sí Me damos de vuelta Nos miramos a los ojos Como dijo Ale Pretende sin chocar tanto Para que no se quiera Y ahí ¡Alu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!